¿Qué tal amigos? Muy bienvenidos un día más a Con Ánimo de Lucro, ya lo saben, un espacio de información y análisis económico de confianza, un oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia, desde la defensa de la libertad, la prosperidad y el respeto a la búsqueda de la felicidad. No cambien de emisora, arrancamos. Bueno, pues arrancamos este jueves 19 de septiembre y lo hacemos precisamente con un tema que teníamos aquí en agenda y no podíamos olvidar. Ayer estuvimos centrándonos en ese informe del Instituto Juan de Mariana que teníamos que atender en el día de su estreno porque era muy importante y porque habla mucho de cuál es la situación real de los españoles, pero sí señores, también tenemos que hablar de otra de las noticias importantes, de otro de los protagonistas indispensables, ineludibles de esta semana que no es otro que la vicepresidenta tercera del gobierno de Sánchez y ministra para la transición ecológica, la señora Teresa Rivera, que ha sido escogida por Úrsula von der Leyen como vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea con responsabilidades tanto en políticas de transición limpia, justa y competitiva, como les gusta decirlo a los burócratas europeos, como también al frente de un importante cargo de competencia. Textualmente, von der Leyen dijo que Rivera será responsable de políticas de competencia y se ocupará de Europa, de que Europa continúe cumpliendo los objetivos del Pacto Verde industrializar y descarbonizar la economía al mismo tiempo, dos aspectos que cada día parecen más sorber y soplar al mismo tiempo. Bueno, pues aquí tenían el anuncio cuando la señora von der Leyen decía que la vicepresidencia ejecutiva iba a caer sobre Teresa Rivera y que iba a tener que continuar con las políticas del Pacto Limpio Europeo y importantes competencias precisamente en competencia. Pequeño detalle, su designación debe ser ratificada por el Parlamento Europeo, en el Pleno de la Cámara debe aprobar los nombramientos por mayoría simple. Después, y aquí viene un punto fundamental después de haber sometido a los candidatos, entre ellos a Teresa Rivera, a un examen de competencias y posibles conflictos de intereses. Esto debe estar resuelto a principios del mes de noviembre y, desde luego, aquí es donde Teresa Rivera se va a poner delante del espejo. La señora responsable de competencia en la Unión Europea resulta que tiene un marido, Mariano Bacigalupo, que ha estado al frente de competencia en España, ha estado dentro del Consejo de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia hasta hace dos días, como quien dice, hasta el 2022 y ahora pertenece al Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Se puede decir que se trataría de una pareja absolutamente metida de oz y coz en el asunto de la competencia y quién sabe si, evidentemente, con problemas de compatibilidad a la hora de ejercer sus distintas responsabilidades en tanto el cuanto uno tiene que velar por el Gobierno de todo lo que tiene que ver con las finanzas y la Bolsa y la cotización o las empresas cotizadas en España y, por otro lado, y con el sistema financiero español y, por otro lado, tenemos a la señora Rivera, a su esposa, ocupándose de la competencia en el seno de la Unión Europea. ¿Qué pasaría cuando empresas europeas planteen OPA sobre empresas españolas y eso tenga que ver con una afectación directa, una influencia directa sobre la cotización de esas compañías? ¿Qué va a pasar con los derechos de propiedad en las distintas acciones si vemos a gobiernos interponiéndose en las decisiones de los titulares de esas acciones, de esas distintas compañías, cuando se produzcan OPAs, como está sucediendo entre el Sabadell y el BBVA? ¿Cómo ha sucedido cuando desde Arabia Saudí se ha lanzado una oferta pública de adquisición sobre una parte importante de Telefónica? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a decidir la señora Teresa Rivera desde competencia en la Unión Europea cuando vea que empresas de titularidad pública en España, como la SEPI, decide entrar tomando participaciones importantes en empresas como Indra? En fin, esto lo tendrá que analizar sin duda alguna la Comisión Europea, pero en el día de hoy queremos hacer un análisis más en profundidad todavía. En el día de hoy vamos a tratar de ver cuáles han sido los grandes titulares que nos ha dejado la señora Teresa Rivera a su paso a lo largo de todos estos años por el gobierno del señor Sánchez en materias importantes y que preocupan mucho precisamente al seno de la Unión Europea. Tema de energía, por ejemplo, la política de persecución a los combustibles fósiles en Europa y su castigo fiscal constante ha colocado ya a Europa como uno de los enclaves para producir en los que la energía eléctrica sale más caro, indudablemente más caro de lo que le sale a los otros dos grandes competidores internacionales que son Estados Unidos y China. Y dirán ustedes, hombre, pero es que la Comisión Europea, perdón, la Unión Europea ya se puede poner como quiera, pero no puede competir con esos dos gigantes, ni con Estados Unidos ni con China. Claro, pequeño problema que las decisiones en política energética de la Unión Europea en los últimos años lo que ha hecho ha sido precisamente encarecer la producción de las industrias europeas, colocándolas en una disposición muy desfavorable para poder competir con aquellas industrias con las que tienen que competir en China y en Estados Unidos. China es un régimen comunista donde se subvenciona desde el Estado aquellos sistemas de producción que estiman oportuno y, digamos, ahí es una difícil libre competencia porque está absolutamente intervenido por el Estado, pero en Estados Unidos sí, las compañías son libres y toman sus propias decisiones. Lo que pasa es que allí no se sobre regula ni se castiga a las empresas, ni se les multa, ni se les mete más impuestos de los necesarios, ni, en fin, compiten en desigualdad de condiciones. Por eso la energía en Estados Unidos se va a pagar mucho más barata de lo que lo tienen que pagar en Europa. ¿Qué sabemos que hace la señora Rivera en este aspecto? ¿Qué podemos esperar de la señora Rivera si toma la vicepresidencia y la cartera de competencia en la Unión Europea? ¿Cuáles iban a ser sus pronunciamientos o sus posturas en materia energética? Bueno, pues hasta la fecha ha perseguido brutalmente a las empresas energéticas en España. Llegó a culparlas, llegó a culpar a las empresas energéticas y concretamente a aquellas que todavía tienen tecnología hidráulica, es decir, pantanos, saltos de energía, que entre otras cosas energía renovable, de haber encarecido de una manera brutal los precios de la energía eléctrica hace dos años. ¿Se acuerdan, no? Que pasamos de pagar la luz a precios normales a de repente pagar cinco o seis veces más de lo que estábamos pagando por el recibo de la luz y por el recibo del gas tres cuartas de lo mismo. El problema era un problema de demanda de gas natural. Demanda de gas natural que era necesario precisamente porque había subido mucho de precio, entre otras cosas porque Asia había empezado a demandar gas. Entonces había que repartir la tarta del gas que se producía en el mundo, el gas natural licuado, entre más actores. Y al haber más demanda y solo un oferente o unos pocos oferentes, el precio del gas se disparó. Pero la señora Teresa Rivera decidió culpar a las energéticas y a las eléctricas de esto. ¿Qué pasa con el sector del automóvil? La patronal europea automovilista ya ha planteado el recorte de producción y miles de empleos que tendrán que recortar para poder cumplir con los límites de emisiones en el 2025. Ya gigantes como Stellantis que han cambiado todo su sistema de producción dicen que ahora no me cambies el paso. O sea, ya me he adaptado yo toda la producción con todos los problemas que esto me ha traído como para que ahora me lo vuelvas a cambiar, me echas más para adelante el horizonte en el que hay que descarbonizarlo todo y entonces me hagas sí perder el dinero por completo. Pero ¿qué pasa con las otras productoras que no se han adaptado tanto como Stellantis? Que están presionando para que cambie la normativa porque no son capaces de cumplir las exigencias que hay previstas para el año que viene. ¿Qué sabemos que quiere hacer Teresa Rivera en el sector del automóvil? Bueno, pues mantener la electrificación total de la economía, acabar con los motores de combustión, acabar con el diésel y con la gasolina y también defiende y ha defendido recientemente los aranceles a los coches eléctricos chinos. No sabemos si cambiará de idea después de oír a su jefe Sánchez defender el coche eléctrico chino. ¿Habrá cambiado de opinión la señora Teresa Rivera? Bueno, pues sí he tenido ocasión de sentarme y también de conducir, aunque sea poco, un vehículo eléctrico chino y he de decir que es de matrícula de honor. Matrícula de honor y además dijo que iba a ser uno de los que iba a estar intentando en la Unión Europea rebajar esos aranceles para que los coches chinos penetren sin ningún problema en el mercado europeo. Más asuntos, sector primario, importantísimo, agricultura y ganadería. ¿Qué decir? Bueno, pues que todos los países del viejo continente, prácticamente en todos, se han producido constantes protestas. ¿Por qué? Pues porque la normativa europea es cada vez más restrictiva en estos países y les cuesta cada vez más poder competir en igualdad de condiciones con otros. ¿Qué es lo que está diciendo Rivera? Bueno, pues se ha pronunciado en contra del control cinegético del lobo, que es importante para mantener las cabañas ganaderas. Además, impuso a la agricultura en endurecimiento de las normas de condicionalidad de la PAC, lo que para muchos agricultores ha supuesto producir menos y más caro. Y se ha declarado fan de la ley de restauración de la naturaleza, que está restando espacios y productividad a las explotaciones agrarias. Eso mientras hace que muchas de estas explotaciones agrarias, precisamente por ser deficitarias en virtud de toda la normativa, impuestos y problemática que se le impone desde la Unión Europea, han decidido cambiar sus tierras de cultivo por, pues, huertos solares a diestro y siniestro. Esto no le molesta a la señora Teresa Rivera. Ahora que nuestro campo tenga que sufrir una competencia de nuevo desleal con otros productores internacionales, esto parece que le da igual a la señora Teresa Rivera. En definitiva, vamos a analizar con pelos y señales hoy cuál es el papel que puede jugar Teresa Rivera y cuál es el que ha jugado hasta la fecha. De momento sí sabemos una cosa, que los termómetros los sabe utilizar. Madrid, primer día de septiembre a las 12 y media de la mañana. Hemos sufrido un mes de agosto enormemente cálido y ahora, por fin, nos da una cierta tregua con temperaturas por debajo de la media de lo que es habitual para un 1 de septiembre. Madrid a medio gas. Sabemos la diferencia entre sol y sombra. Es la misma diferencia que entre islas de calor y refugios climáticos. Ciudades pensadas para sufrir menos, ciudades pensadas para resistir mejor. Midamos la temperatura. Es un experimento extraordinariamente sencillo. ¿Cuál es la temperatura del asfalto? 44 grados. ¿Cuál es la temperatura a la sombra de este árbol? 22 grados. Más de 20 grados de diferencia. La diferencia entre vivir mejor o vivir peor. Poder salir a la calle o no poder. Sí, señores. Esta señora a la que acaban de escuchar, espero que no les haya subido a ustedes la temperatura después de oírla, es la que tiene todas las papeletas de convertirse en la vicepresidenta de la Comisión Europea. Teresa Rivera. Nos vamos ya a conocer las novedades que trae la portada Libre Mercado. Beatriz García, novedades importantes las que traes hoy en la portada Libre Mercado. Novedades importantes, sí, como estabas hablando de Teresa Rivera, vamos a empezar por ahí. El salto de Rivera a Bruselas está en tela de juicio por muchas cosas, pero una de ellas es por su marido y posible conflicto de intereses. Nos lo cuenta Diego Sánchez de la Cruz. La verdad que, bueno, en el PP, partido de Von der Leyen, la madrina de Teresa Rivera, la verdad que es impresionante el papel de Von der Leyen en Europa. Bueno, pues su partido no está nada contento con este nombramiento de la socialista. ¿Por qué? Primero porque sus postulados radicales, porque a nivel energético ha sido un completo desastre. Ha puesto en peligro hasta el abastecimiento energético de nuestro país con esta guerra a las nucleares. ¿Y qué pasa ahora? Bueno, pues en lo tocante a la cartera de competencia tenemos a su marido, que ya hemos hablado bastante sobre el libre mercado, Mariano Bacigalupo, que ocupa un cargo en la Comisión Nacional del Mercado de Valores y antes pasó nombrado también por competencia, por la CNMC. Y bueno, ¿qué nos cuenta Diego? Que podría haber un conflicto de intereses, que no es la primera vez que esto ocurre a nivel europeo y que, bueno, el nombramiento de Rivera todavía pende más de un hilo por esta relación personal con una persona que está en la CNMU. Y esperemos que esa comisión dedicada a analizar estos posibles conflictos de intereses se detenga en este punto porque yo creo que pueden ser más que evidentes. De todas maneras, tenemos más asuntos. Más allá del problema con Mariano Bacigalupo, uno de los reportajes que más me ha gustado hoy es el que lleváis, creo que es mandando ahora mismo al libre mercado, cada vez más españoles cobran un subsidio para pobres. Pero ¿cómo es esto en la España en la que todo el mundo es rico y todos somos clase media, como dice María Jesús Montero? Y hay tantos Lamborghinis con los que hay que acabar. Sí, bueno, pues en España está pasando algo insólito, que es que cada vez hay más gente cobrando subsidios para pobres y cada vez hay más pobres. O sea, cada vez salimos peor en los datos de pobreza. Datos de pobreza que ahora al gobierno no le interesa mirar. Cuando gobernaba el PP, los miraba con lupa y los actualizaba mes a mes. Bueno, pues ¿qué tenemos? Por ejemplo, con los últimos datos disponibles, tenemos una de las rentas, que es la renta de inserción, la famosa RMI. Y bueno, ya son más de 600.000 personas las que lo están cobrando. Son más de 300.000 hogares. Y eso es casi un 77% más que en el año 2003. O sea, es esta renta mínima de inserción que también se puede cobrar a la vez que cobras el ingreso mínimo vital. Este invento de PSOE y Podemos y que bueno, con el que el gobierno se felicita cada vez que actualiza los datos. Vamos ya, el último dato que es el de agosto de este año se ubicaba en 1,9 millones de personas cobrando el ingreso mínimo vital, que también se puede cobrar a la vez que cobras la renta de inserción. Te puedes hacer un doblete. Bueno, pues el gobierno esto lo celebra. El dato este que damos es un 30% más que el de hace un año. Y bueno, pues esta prestación ya ha protegido, dice el gobierno, protegido a más de 2,6 millones de personas. Pero es que es lo que tú dices. Pero Nova España también. No hay ningún problema económico en España. Bueno, pues se ve que el gobierno lo que está tejiendo aquí es una estrategia, una red clientelar donde tiene a sus ciudadanos como súbditos viviendo gracias al Estado y sin ningún tipo de incentivo a ganarse la vida por sí mismo. El voto cautivo, Luis Fernando. Es además las políticas kirchneristas que está llevando a cabo este ejecutivo. Las paguitas, que se dice. La paguita. Rápidamente, un último titular. Veo a Yolanda Díaz, esta empresa. Vamos, porque es que le ha cogido bastante inquina. Bueno, puede ser, podemos entender, por lo mal que su CEO, yo, su yo, ni más, deja al gobierno cada vez que puede y sin complejos. Bueno, pues Sumar ha publicado, esto nos lo cuenta Carlos Cuesta, una lista de empresas malas, malvadas y entre ellas está Repsol, la primera que no quiere que se anuncie, que no quiere publicidad. Pero si es que Repsol no necesita publicidad, ya lo vemos en los conductores como van a sus gasolineras porque lo que quieren es llenar el combustible y no con esta locura del coche eléctrico impuesta por nuestros políticos. Tremendo esto de Yolanda Díaz y Repsol. Dime rápidamente, avánzame algo para mañana. Pues mañana tenemos muchas cosas, pero bueno, vamos a hablar de Camino de Servidumbre, esta obra de Hayek que cumple 80 años. Mira, esta semana lo hemos tratado en la biblioteca de Conánimo de Lucro. Pues sí, pues está más reciente y más necesaria que nunca ahora mismo. Está de actualidad, señor Hayek. Muchas gracias, Beatriz. A vosotros. Mañana nos vemos. Bueno, tengo hoy el honor, después de escuchar a la jefa de Libre Mercado cómo nos avanzaba los temas ya para mañana, hablándonos de Hayek, tengo el honor de recibir en la mesa de Conánimo de Lucro al director adjunto del grupo completo. Carlos Cuesta, ¿cómo estás? En Lamborghini, recién venido en Lamborghini. Muy bien, muy bien, encantado. ¿Dónde has aparcado el Lambo? Yo le he preguntado a Pedro Sánchez y le he dicho, ¿dónde lo aparcas tú? Los cinco Falcons, ¿dónde los aparcas? Y me ha dicho, mira, aquí te dejo un huequín. ¿Sabes? Si quieres, ponlo ahí. Bueno, muchas gracias por sacar un huequito en tu súper apretada agenda, que sé que la tienes muy completa para estar aquí con Ánimo de Lucro, estrenándote con nuestros oyentes, ya lo saben, 105.7 su FM en Madrid, en directo, a través de streaming y siempre en podcast y en YouTube. Carlos, estamos haciéndole un traje a medida a la señora Teresa Rivera. Teresa Rivera, yo sé que tú has seguido muy de cerca, no solo toda su andadura, que lo has hecho, pero muy especialmente y publicando numerosos artículos en Libertad Digital sobre los problemas que ha atravesado el campo, en este caso, con la normativa europea. ¿Qué puede significar que alguien como Teresa Rivera, que ha ido en contra de las nucleares, que ha ido en contra de los coches, que ha ido en contra del campo, pidiendo además que llegue de nuevo la naturaleza y que se acaben con los cultivos, que se han pronunciado abiertamente a favor de esa corriente llamada de decrecimiento, que sabemos que ya es dominante entre los responsables del Palacio de la Moncloa? ¿Qué puede implicar para un sector como el campo en el que tanto te has fijado? Mira, Teresa Rivera es una muy mala noticia, esté donde esté. Yo entiendo que hay gente y lo dice, y yo hasta lo puedo compartir. Bendito sea que se marcha de los cargos del gobierno en España. El pequeño problema es que el gobierno de España tiene un gobierno por encima, que es el gobierno comunitario, y efectivamente ahora pasa a esa comisaría, con lo cual va a poder destrozar mucho. El pequeño problema de todas estas historias que contamos, del daño que hace gente como Teresa Rivera, que efectivamente ha estado trabajando por laminar un sector, el campo, sin buscarle una alternativa. O sea, a mí, yo respaldo el campo, respaldo que tengamos alimentos, respaldo que mantengamos la producción de alimentos. Es mi punto de vista, puedo llegar a entender que alguien se haya vuelto medio loco, lo digo literalmente, y piense que puede sobrevivir incluso en términos geoestratégicos sin una producción alimentaria, pero es que incluso una persona así habría buscado una salida para el campo. El problema de Teresa Rivera es que ha buscado la aniquilación del campo sin ni siquiera pretender o diseñar un plan de reindustrialización, en el que tú digas, oiga, mire, al campo, porque le vamos a poner paneles por todas partes, le vamos a poner molinos, vamos a buscarles una salida y vamos a llevarles hacia este área. Les vamos a dar financiación para que restauren sus negocios en este otro sector, les vamos a dar formación. No ha hecho absolutamente nada de eso, que, por cierto, es la misma estrategia que llevó a cabo con el intento de destrucción de que nosotros utilizáramos el gas natural en España, ha bombardeado sistemáticamente los intereses del gas natural como una de las fuentes de los combustibles a través de los cuales genera electricidad. De hecho, se plantó en una reunión con Argelia, hubo que retirarla de las negociaciones oficialmente, porque no había manera de establecer los precios de compra del gas natural, porque se plantó en una reunión con Argelia, Argelia, un país que tiene los combinados que tiene relación con Rusia, relación con el comunismo, y no relación, sino inmersión en el tipo de doctrina o de lo que practican ellos en torno al islamismo. Allí se plantó Teresa Rivera y Teresa Rivera le dijo que es que ella iba a combatir el tráfico del gas y dice, pero si ha venido usted aquí a negociar el precio del que van a tener que nutrirse, con el que van a tener que trabajar las familias españolas y le ha soltado en su cara que usted no quiere contratos, pues evidentemente Argelia nos elevó el precio de los contratos. O sea, Teresa Rivera es así, Teresa Rivera es absolutamente dogmática, es absolutamente sectaria, plantea determinados tabús, ella quiere acabar con determinados sectores porque es una ecologista enloquecida y a partir de ahí ni tan siquiera busca una salida para esos sectores. Ahora estamos recibiendo informes por todas partes de cuál es el daño que están produciendo en el suelo, suelo que antes era fértil, la implantación masiva de los paneles solares. Estábamos hablando y hemos estado hablando muchísimo de los molinos aéreos, de los aerogeneradores, pero es que ahora vamos, de los molinos eólicos, pero es que ahora vamos al daño que están produciendo en el suelo, que lo están dejando yermo, incluso además con riesgos de incendios añadidos, hasta gente que dice que protege la naturaleza, y están destrozando las opciones de futuro y de presente del campo sin buscar una alternativa, ni aquí ni en Europa. Teresa Rivera es una de las artífices de haber votado y haber instado que se votara a favor de una barbaridad que se llamaba la ley de restauración de la naturaleza, que consistía en que en el momento en el que un agricultor, por lo que fuera, dejaba un terreno sin cultivar X momento, ella pretendía que tuviese que reintegrarla a la naturaleza, es decir, que se fuese perdiendo campo de explotación para el hombre. Yo a todos estos ecologistas enloquecidos les recordaría una cosa, dentro de las distintas especies que hay en el planeta Tierra hay una que se llama humana, estos que dicen defender el planeta, defienden el planeta sin hombres, pero a qué locura hemos llegado, nosotros necesitamos alimentos, obviamente. Luego te quería plantear otro problema, en este caso desde el punto de vista europeo, y es que si nos damos cuenta, y fíjate, el informe Draghi, dentro de que a mí todo lo que plantea me parece dantesco, sobre todo la parte de que quiere que metamos 800.000 millones de euros al año, evidentemente que va a salir de los bolsillos de los que sale siempre, que son del público, pero sí es verdad que hace una crítica respecto a la capacidad competitiva que tiene la Unión Europea y cómo la ha perdido frente a los grandes gigantes, a China o a Estados Unidos. Pero es que, claro, no hace bien el diagnóstico, porque el problema es que la normativa de los burócratas europeos sobre la industria ha hecho que la industria en Europa tenga que competir en desigualdad de condiciones con sus homólogos norteamericanos o chinos, entre otras cosas, porque las multas, todo el tema de la descarbonización, has obligado a adaptarse a las industrias a unos estándares de emisiones que son imposibles de cumplir, cuando los incumplen además los fríes a impuestos y a tener que pagar los derechos de emisión que no dejan de ser nuevos impuestos. Si nos vamos a la industria del automóvil, ¿qué decir? La que se ha adaptado está perdiendo dinero a las puertas, que es Stellantis, y los que no se han adaptado ni están camino de adaptarse, BMW, Grupo Volkswagen, están prácticamente a las puertas de un verdadero problema. El otro día un analista hablaba de baño de sangre en el sector del automóvil en Europa. Pero no lo hacen porque no sepan competir, lo hacen porque les han puesto unas ruedas de molino con las que comulgar es muy difícil y al mismo tiempo poder competir con productos mejores y a mejor precio de lo que está llegando de otras latitudes. En el campo, tres cuartas de lo mismo. ¿Qué esperar de una vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de competencia que lo que va es a regular todavía más, a descarbonizar todavía más y a hacer que las empresas europeas puedan competir todavía peor de lo que están competiendo ahora? Fíjate que es que, además, ni siquiera es cierto que vaya a descarbonizar, porque, vamos a ver, si deberás pretendir a descarbonizar, que dices, bueno, busquemos un equilibrio, ¿no?, entre que necesitamos vivir y esta historia de la descarbonización. Que, por cierto, hay que recordar que España, por ejemplo, y la inmensa mayoría de los países occidentales llevan 20 años bajando los niveles de emisión de CO2. Durante todo ese tiempo ha habido un país que no lo ha bajado y lejos de bajarlo lo ha multiplicado por 4, se llama China. Mientras que nosotros sigamos planteando determinados esquemas que endurecen los sistemas de producción en Europa, estaremos trasladando esa producción a la capacidad de producción china, que es lo que está ocurriendo con el vehículo, que es lo que está ocurriendo con los planes solares, que es lo que está ocurriendo con tecnología sanitaria, que es lo que está ocurriendo con productos muy básicos fitosanitarios, etc. Ahora lo estamos haciendo incluso con alimentación. Cuidado, porque es que ya tocamos cuestiones geoestratégicas básicas. China es una dictadura comunista. China está amenazando a Taiwán. China mantiene alianzas con Terán, con Caracas y con Moscú. Lo digo por si nos hemos olvidado de que hasta hace bien poco Moscú plantaba misiles a distancia de tiro de Estados Unidos, porque este tipo de cosas siguen ocurriendo. Y Moscú es el mismo que ha invadido Ucrania. Y Moscú es el mismo que se ha cargado con Polonio a disidentes. Entonces, a ver si nos centramos todos un poco. Y China es ese país que a alguien le debe parecer maravilloso, porque lo ve muy rojo, muy rojo, y es tan rojo que después de disparar a una persona y fusilarlo por disidencias políticas, mete el casquillo de la bala en un sobre y lo envía a la familia para que la familia lo pague. Entonces, si alguien quiere dotar de más prepotencia y de más predominio económico a China, que explique a quién le está dando esa predominancia, porque se le está dando una dictadura asesina comunista. A partir de ahí que tenemos que aprender a convivir con ellos, sí, pero no siendo imbéciles. O sea, mientras que nosotros sigamos poniendo trabas y más costes a nuestra producción, ellos que esclavizan el mercado laboral tienen una capacidad productiva y de generación que invade nuestro mercado. ¿Y para quién se lo llevan? Para el de la dictadura comunista que mete los casquillos de bala en sobres y los envía a las familias. Lo digo porque es que en la izquierda son tan humanos y tan sociales que muchas veces se olvidan de los fusilamientos, de las dictaduras, de asesinatos, de lo que pasa en Venezuela, en China, en Irán. Se suelen olvidar. Es una cosa que deben tener, lo digo con toda la ironía, los muy sociales. Llegas a un punto de tan sociabilidad que se te olvida lo que es la raza humana, ¿no? Pero bueno, o la especie humana. Dejémoslo ahí. O sea, lo que estamos haciendo es una auténtica locura y la Agenda 2030 es una locura. O sea, a lo largo de la evolución y de la evolución tecnológica que han tenido todas las economías, se está viendo que precisamente en libertad y en competencia consigues producir más con menores emisiones. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta tener contaminación. Yo simplemente pongo un ejemplo. Que alguien se vaya a una urbanización donde hay gente con rentas de más de 100.000 euros y que acto seguido se vaya a las casas de un barrio, porque no será ni urbanización, donde vive gente con rentas de menos de 30.000 euros. Y que cuente el número de árboles y que cuente el número de más arbolada y de verde. Que cuente la superficie, ¿vale? Y verá que hay muchísima más en las zonas de los ricos que en las zonas de la gente que no es rica. ¿Por qué? Porque cuando tú puedes elegir, evidentemente, eliges mantener el medio ambiente. A partir de ahí, ¿cómo lo puedes hacer? Lo puedes hacer elevando la renta y la gente, por motivo propio y por evolución propia, prefiere tener, en estos momentos, un coche híbrido que un 5.000, obviamente. Y el pobre que se queda con un 5.000 no es porque sea un agente contaminante y un asesino de la naturaleza y del planeta, como dicen los ecologistas. No, es porque el pobre hombre no se ha podido cambiar el coche. Entonces, si tú favoreces la evolución de desarrollo económico y la evolución tecnológica, la gente, por propio gusto, por propio interés, evidentemente evoluciona hacia tener más naturaleza y protegerla. Aquí no se está hablando de eso. España, Estados Unidos, que está fuera de algunos de los acuerdos, pese a lo cual ha reducido las emisiones de CO2. La misma Alemania, que ha hecho barbaridades, también ha reducido las emisiones de CO2 desde hace dos décadas. Todos esos países, por evolución tecnológica, están bajando las emisiones. Sin, o algunos de ellos con, porque Alemania lo ha hecho de pena, pero bueno, estos países sin reducir demasiado, o por lo menos intentando no reducir demasiado la capacidad productiva. Lo que nos está pidiendo Europa ahora es que reduzcamos esa capacidad productiva. Y eso significa exportar producción directamente a China. Y a mí me encantaría que algunos de estos tan evolucionados, tan sociales y tan progresos en la Unión Europea nos respondan cómo vamos a conseguir cuando nosotros bajamos un 10% de nuestras emisiones y China lo multiplica por cuatro, si les pasamos unidades de producción, cómo vamos a bajar las emisiones de CO2. Porque lo que vamos a hacer es multiplicarlas por cuatro. Y seguir tirándonos, pegándonos tiros en el pie. Básicamente. Carlos Cuesta, muchísimas gracias por estar en Con Ánimo de Lucro y este análisis. Y bueno, te veo en el programa de Cuesta. Y como dices tú, a levantar España. A levantar España, que no hace falta. Bueno, continuamos con el tema del día, con este traje a medida que nos hemos propuesto confeccionarle hoy a Teresa Rivera, a la nueva posible, digo posible porque sigue estando en el aire. Hasta que no se apruebe, veremos si en noviembre gana el puesto de vicepresidenta y comisaria de competencia. Y tengo ya conmigo a Rubén Folguera. ¿Cómo estás, Rubén? ¿Qué tal? Buenas tardes. Que te has preparado todo lo que son los highlights de Teresa Rivera en el gobierno de Sánchez. Hablábamos con Carlos Cuesta de la fórmula que le gusta tanto a Teresa Rivera del decrecimiento. ¿Cómo es esto? Bueno, Rivera se ha posicionado claramente desde el principio de mandato en la línea del discurso, digamos, climático catastrofista, llegando a defender la necesidad de dejar atrás la creencia de que para que la economía crezca hace falta explotar los recursos naturales y también, decía, digamos, humanos. Y de esta forma abrió el debate sobre el decrecimiento en la COP28 que se celebró en Dubái entre noviembre y diciembre de 2023, donde aseguró, en este sentido, que estamos ante un cambio de paradigma. De hecho, anteriormente, en mayo del 22, aseguró al portal de Internet Climática que el sistema climático no entiende de elecciones ni de familias políticas y también que tendremos que acabar pasando por un modelo de producción y consumo mucho más eficiente, respetuoso y descarbonizado. Escuchémoslo. Ocurra lo que ocurra, el sistema climático no entiende de elecciones ni de familias políticas. Por tanto, tendremos todos que acabar pasando por un modelo de producción y consumo mucho más eficiente, respetuoso, descarbonizado. De crecimiento. Fíjate, esto es otra de las cosas que está ahora en boga, entre otras cosas porque nos hemos enterado que, creo que es Diego Rubio el nombre del jefe de gabinete, el nuevo jefe de gabinete de Sánchez, esta es una de las teorías que más le gusta. Y es una teoría que proviene del ecologismo político, en virtud del cual lo que sucede y para solucionar todos los problemas que le estamos ocasionando al medioambiente, la solución no es otra que si producíamos y utilizamos los recursos naturales para poder crecer y para poder producir más, pues lo que hay que hacer es producir cada vez menos y ser cada vez menos, es decir, involucionar, es decir, que estamos peor de lo que estábamos. Sí, eso es una visión que se extendió a partir de los años 70 del siglo pasado entre los analistas económicos o, digamos, economistas y que realmente viene de la teoría maltusiana, pero que, como se ha demostrado a lo largo de la historia, pues es totalmente errónea, es decir, la población, por mucho que crezca, no tiene por qué acabar con los recursos, ni verse diezmada, ni estar condenada a grandes catástrofes poblacionales por el simple hecho de crecer. Pero, como siempre nos preguntamos, ¿no?, quizá en este, digamos, discurso climático catastrofista puede haber cierto negocio, ¿no?, o cierto, incluso, afán de aparentar. Entonces, pues no es de extrañar tampoco que Rivera mantenga este discurso, pues, por el gobierno del que ha participado, ¿no? Y sobre todo porque, como ella bien dejó claro, en una ocasión, en un comité federal del PSOE, ella no muerde la mano que le da de comer. Entonces decía, y lo decía literalmente, nos pueden llamar perros, y se sentía orgullosa de ello. Por eso es un momento para defender, para defender a Pedro Sánchez, porque no nos van a doblegar. Nos pueden llamar pedigüeños. Está bien que nos llamen pedigüeños y de lo que se trata es de pedir más cohesión y una Europa más justa, como le pasó a Felipe. Somos orgullosos pedigüeños de más justicia. Nos pueden llamar bambis, porque somos bambis e ingenuos creyentes de los valores, los derechos, las libertades, la cooperación y la paz, como pretendieron insultar a José Luis. Y nos pueden llamar perros, nos pueden llamar perros, porque somos fieles y leales. Somos fieles y leales defensores de los derechos, del futuro de los españoles, de nuestros jóvenes. Somos pedigüeños, bambis y perros. Madre mía, esta era la campaña para las elecciones europeas que perdió, precisamente, Teresa Rivera. No me extraña. Bueno, pero, oye, viene muy al cuento con lo siguiente que te iba a recordar, y es que hemos oído muy recientemente, la semana pasada, no, esta semana o la semana pasada, ya no recuerdo, me bailan las cifras, las cifras, las fechas, pero hemos escuchado al señor Pedro Sánchez queriendo subvencionar el uso de la bicicleta. Todos sabemos que Teresa Rivera solo se mueve en bicicleta, ¿verdad? Efectivamente, así apareció en el pasado verano de 2023 a la llegada a un encuentro que se organizó en Valladolid de los distintos ministros de temas, digamos, energéticos y ambientales de la Unión Europea. Entonces, Teresa Rivera llegó haciendo el paripe, y es un vídeo que se publicó en Libertad Digital, precisamente, pues, haciendo el paripe llegando en bicicleta. La gente hacía un poco de chiste, ¿no?, diciendo, pues, se acababa de bajar de la limusina, no sé qué, pero bueno, eso no lo podemos asegurar, pero lo que está claro es que sí, ella apareció en bicicleta, haciendo ahí el espectáculo. Pero mira, lo que sí que podemos asegurar es que ese día apareció en bicicleta. Sí. Y ninguno más. Ninguno más. Ah, amigo, amigo. Y será porque no le ha llegado la subvención de su amo, el señor Sánchez, de la que ella es una orgullosa, en fin. No vamos a seguir. Pero vamos a ponernos serios porque Teresa Rivera también ha atacado directamente a las empresas energéticas. Lo decíamos antes, lo contaba especialmente Carlos Cuesta. Cuéntanos. Bueno, pues, básicamente, Teresa Rivera ha apoyado, y además efusivamente, que debía existir. De hecho, se implantó un impuesto extraordinario a los supuestos, en lo que llaman ellos, beneficios extraordinarios. Los beneficios caídos del cielo, decían. Sí, eso decían, de las compañías energéticas y también a la banca, donde se lo pusieron. Y así lo confirmaba ella. Yo creo que apuntan a una dirección que hemos destacado desde hace mucho, que es importante, en esta situación, reducir los beneficios extraordinarios que están teniendo y facilitar una contribución solidaria para que todos los ciudadanos, todos los consumidores, podamos tener menores precios. Bueno, estaba yo echando ahora la vista atrás, Rubén, y recordando ahora, cuando le oí hablar de energía, que también Teresa Rivera fue la que, en su momento, nos quiso obligar o encender o apagar los escaparates, si teníamos negocios, o a regular, por ley, la temperatura que tendríamos que tener en nuestros negocios, en los centros comerciales, en las oficinas de trabajo. Sí, eso es. Otro de los grandes logros de esta ministra fue aprobar un extraordinario paquete de medidas de ahorro energético entre agosto de 2022 y noviembre de 2023. Ese fue el primer periodo en el que estuvo vigente para edificios administrativos, centros comerciales y estaciones de autobús, tren, aeropuertos, etc. Y este paquete se estructuraba, bueno, sobre dos pilares fundamentales. Es un gran éxito. Primero, limitar a 27 grados el uso de aire acondicionado en verano y a 19 grados la calefacción en invierno. Y segundo, apagar las luces de los escaparates y de los edificios públicos desocupados desde las 10 horas de la noche. Este era el gran plan de ahorro energético de la señora Rivera, claro, en cierta consonancia con esa teoría del decrecimiento. Os voy a decir por ley a qué temperatura tenéis que moveros y qué temperatura… Claro, como maneja también el termómetro… Claro, ahora caigo, Rubén. Claro. Como sabe que si en el termómetro pone 44 grados es que estamos a 44 grados y si lo pone a la sombra está más fresquito. Menos mal que estaba la señora Rivera para decirnoslo. La duda que queda sería… ¿Cuál sería la duda? Si en el ministerio se aplicaba esto o no. Bueno, eso la verdad que no lo sabemos, a cuánto estaba su despacho de temperatura, quiero decir. Además, como ha denunciado en diferentes ocasiones, desde el sector agrario y el ámbito rural, como estábamos diciendo, tampoco se ha quedado contenta con todo lo que ha hecho. Sí, lo comentaba antes Carlos Cuesta, pues Rivera se ha pronunciado a favor de la prohibición de la turomaquia y de la caza. Ha sido una gran entusiasta de la protección al lobo, digamos, de proteger incluso, digamos, excesivamente el control poblacional, que al final es algo necesario, el control cinegético. Fue la gran creadora de los ecosregímenes de la PAC. Junto con Sánchez se hizo eco de la campaña que desde Alemania se hizo contra las fresas de Huelva. También se mostró a favor de, ya lo decía Carlos Cuesta, la ley de restauración de la naturaleza y aprobó el plan hidrológico de la Cuenca del Duero, que fue muy perjudicial para los intereses de los agricultores y también de los ganaderos. Y para rematar, ya le vamos a poner, vamos a hacer la última costura a este traje. Lo contaba Diego Sánchez de la Cruz, lo ha contado mucho en Libre Mercado. Tiene mucho que ver también la señora Rivera con los impagos a las renovables. Sí, la factura de los impagos de las renovables, publicaba en agosto, Diego Sánchez de la Cruz, ascendía a los 1.880 millones de euros y Teresa Rivera había provocado un daño de 7.340 millones de euros a la economía española al encabecer la financiación por el aumento del perfil de riesgo. Eso es terrible. Sí. En fin, ¿y ahora? Bueno, pues ahora ya queda por ver qué es lo que deparará el futuro a la ministra, hasta ahora ministra, pero lo que está claro es que ya está reculando, para encajar en Europa, está reculando sobre la energía nuclear, que ya siempre se ha mostrado antinucleares. Pues bueno, ya parece que se ha hecho atrás. Estaba decidida a acabar con todas las nucleares, las centrales de carbón, las centrales… Le saltan las dudas ahora. Ahora le saltan… Ah, bueno, claro, como ahora se considera ver de la energía nuclear. Claro, claro. Es tremendo esto de la señora Teresa Rivera. Rubén Folguera, muchas gracias por este análisis puntilloso, por esta recuperación de cortes, por recuperarnos un poco la historia del paso de Teresa Rivera por el gobierno de Pedro Sánchez, lo que nos ha dejado en herencia y lo que podemos esperar que pueda suceder en el futuro en la Unión Europea si termina consiguiendo el puesto. Muchísimas gracias, Rubén. Y nos vamos ya a los mercados. Bueno, página de mercados tenemos que abrir hoy con la resaca de la decisión de la Reserva Federal Norteamericana. En el día de ayer, en España, lo conocíamos la información al filo de las 8 de la tarde, esa rebaja de medio punto, de 50 puntos básicos, medio punto porcentual, como ustedes quieran, un 0,5% abajo, dejaba la Reserva Federal Norteamericana los tipos de interés en el 5%, multiplicando por dos, la bajada esperada por parte del mercado, que confiaban que esa bajada fuera del 0,25% y que se fuera prolongando prácticamente cada dos o tres meses a lo largo de lo que queda de año, hasta diciembre. En cualquiera de los casos, después de conocer que la rebaja de tipos de interés era del 50% en lugar del 0,5%, mejor dicho, en lugar del 0,25%, pues el mercado sobre reaccionaba y, de hecho, prácticamente los índices mundiales cerraban en rojo. Es verdad que solo unas décimas. Esto se ha dado la vuelta. En este momento todos los índices europeos cotizan en verde. En el caso del IBEX 35 estamos con una subida del 0,66%, según la información en directo de la bolsa española, 11.761 puntos para nuestro principal indicador, pero voy a recordarles cómo cerraron anoche los índices norteamericanos. El Dow Jones cerró con una caída del 0,25%, el Standard & Poor's 500 en una caída del 0,29% y el Nasdaq con una caída del 0,31%. ¿Por qué se producía esto? Bueno, pues los analistas nos dicen que esa bajada de tipos mayor de lo esperado por un consenso amplio de mercado podía mandar el mensaje al mercado de que la economía norteamericana estaba más parada o peor de lo que se estaba esperando. Y eso que los informes de empleo que se han ido publicando estaban hablando ya de una señal de debilidad importante de la economía norteamericana. Pero como saben ustedes, y desde este programa, siempre intentamos hablar con especialistas que nos aclaren un poco cómo tenemos que interpretar todos estos datos y estos movimientos de mercado. Hoy nos acompaña un amigo de esta casa que es Carlos González Ramos, responsable de relación con inversores en la gestora Cobas Asset Management. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, ¿qué tal, Luis? Buenos días. Bueno, pues muy bien, estoy muy bien. Te agradezco muchísimo que nos hayas sacado un huequito para podernos hacer una aproximación de lo que está sucediendo en los mercados en el día de hoy con esa resaca. Resaca de decisión de la Reserva Federal. Sabemos que desde vuestra gestora sois de Corte Value, sois una gestora que no toma decisiones por la macroeconomía, sino que mira los fundamentales de las empresas. Pero en cualquiera de los casos, como sé que estás al cabo de la noticia y estás muy pendiente también de lo que sucede en los mercados, porque tu trabajo así lo exige, quería que nos dijeras un poco cómo aterrizarlo. Hemos visto una atención enorme por parte de todos los actores de mercado, precisamente, a las decisiones de política monetaria. Y esta era una de las que más se esperaba, más después de un verano en el que hemos sufrido un lunes negro como el que sufrimos aquel lunes de agosto y en el que las caídas en los mercados nacionales e internacionales fueron enormes. No solo cayó el mercado español, cayó el norteamericano y cayó también el asiático. Claro, desde aquel momento ya estábamos siempre con la vista puesta en lo que iba a hacer la Reserva Federal. Por fin llegaba el día, ayer Jerome Powell tomaba la palabra y anunciaba una rebaja de tipos de interés del 0,5%. ¿Cómo podemos interpretar esto, Carlos, y cuáles crees que van a ser las reacciones del mercado o las conclusiones que debemos sacar a aquellos que nos gusta esto de la inversión y que tenemos nuestro dinero a buen recaudo en fondos de inversión a largo plazo? Realmente las expectativas que el mercado tenía de esta bajada de tipos, yo creo que todos somos conocedores que llevamos ya más de un año en el que todas las noticias y la dirección que parecía que podía tomar la FED en cuanto a esas bajadas de tipos se han ido alargando, se han ido de alguna manera retrasando esas bajadas de tipos que incluso se hablaba que ya este año hubiéramos tenido a principios de año y, bueno, como hemos visto, pues ayer se ha tomado la decisión de una bajada más fuerte, de esos 50 puntos básicos, pero que realmente al mercado como tal a corto plazo es algo que, como estamos viendo, no ha afectado en exceso en términos negativos, sino más bien con la reacción positiva de los mercados hoy pues estamos viendo cómo en general los inversores se lo han tomado como algo positivo. Más allá de analizar si ahora la bolsa en los próximos días puede subir o bajar, que yo creo que al final todo esto estaba descontado ya, es decir, como he dicho, desde hace más de un año ya preveíamos que iba a haber algún momento en el que se diera este recorte de tipos y el mercado ha venido trabajando con esta noticia o con esta bajada fuera de 25 puntos básicos, fuera de 50 puntos básicos, realmente ya estábamos todos preveyendo que esto se iba a producir a tarde o temprano, con lo cual el mercado de alguna manera nos ha sorprendido y lo que sí que vemos es que de alguna manera pues los inversores en las acciones que están teniendo hoy, notando ayer que ayer por la tarde el mercado americano ha quedado a cabo en negativo, pero sí que hoy en Europa y en los mercados asiáticos se han tomado la noticia de forma positiva, pues bueno, esa reacción siempre viene bien para los inversores en términos de rentabilidad. Pero como digo, no es tan importante centrarnos en el corto plazo ahora mismo, sino en pensar qué va a suceder o por qué se toma esta decisión ahora y cómo nos puede afectar a futuro. Y yo creo que aquí hay tres temas que tener en cuenta muy claros. Como bien has comentado antes, nosotros en Cobas no nos centramos tanto en la evolución de la macroeconomía ni en los factores de los tipos de interés de cara a tomar decisiones de inversión, pero bueno, siempre hay que tener claro el marco en el que te estás moviendo, ¿no? Y lo que sí que podemos concluir de las palabras ayer de la Reseda Federal, de Powell, más que del hecho de la bajada del 0,5%, es que tienen cierta preocupación, aunque no lo hayan dicho así, por el tema del empleo, ¿no? Ellos prevén para el año que viene en torno a un 4,4% de desempleo, la tasa que prevén que en 2025 puede tener Estados Unidos. Pero si hubieran tenido muy claro que esa tasa es la que se va a cumplir, probablemente a lo mejor no hubieran tenido que hacer una bajada tan fuerte. Con lo cual, esto es lo que quiere decir, debido también a otros indicadores en torno al empleo, que están indicando cierta debilidad, por ejemplo, en los empleos, digamos, de menos horas, también en empleos, digamos, de más baja calidad o de menor remuneración, en Estados Unidos se está viendo cierta debilidad, y es posible que esta bajada más fuerte venga porque las estimaciones que ellos tienen a lo mejor ya no viene tan claro que sea un 4,4%, sino que se puede ir a un 4,6, un 4,8. En definitiva, que ese empleo tan importante al final para lo que es el crecimiento económico de un país o de una sociedad pueda haberse dañado. En este primer punto tiene pinta que de alguna manera están detectando debilidad en este aspecto. Al igual que hay problemas en el consumo, especialmente de las clases más bajas, porque el 80% del consumo en Estados Unidos ahora mismo está sustentado por las clases medias y altas, con lo cual pueden ver que hay ciertos problemas a futuro del crecimiento económico y por eso han tomado una decisión más rápida. También se habla que es posible que para no interferir con las elecciones, que serán en noviembre, el día 7 de noviembre, si no recuerdo mal, Para no interferir bajo tipos a mes y medio de que la gente vote. Interfiere, pero por no interferir unos días antes. Entonces se habla también de que con evitarse tener que hacer otra bajada de cuarto de punto cerca de las elecciones, pues oye, han adelantado ahora todo y ya en diciembre ver si hacen esa bajada adicional, que hablan de estar el año que viene en torno al cuatro y medio. Tienen un objetivo, que es el otro punto que yo creo que a largo plazo nos interesa a todos, de bajar por debajo del 3% los tipos de interés a finales del año que viene. Yo personalmente considero que es muy optimista, teniendo en cuenta cómo está la situación tanto en la inflación, que además todo apunta a que a pesar de la reducción que ha habido de inflación en estos últimos meses, de aquí a final de año, por el efecto base, pueda repuntar de nuevo algo, tanto en Estados Unidos como en Europa. Con lo cual no es tan evidente que vayamos a irnos a tipos de interés o en ese sentido del 3%. Podría ser más probable que nos encontremos en 3,5 o 4% como mucho a lo largo de finales del año que viene. Más o menos es un poco lo que los analistas están comentando. Espera, te voy a leer. Como decía también… Ay, perdón, no, Carlos. Dime, sí. No, no, dime. No, iba a decir simplemente lo que estaba hablando de la inflación, que también es importante para todos los que nos estén escuchando, que no nos creamos que porque tengamos una inflación del 2,5% se ha acabado la subida de los precios. Que tenemos que ir luego analizando caso a caso, porque, por ejemplo, en la alimentación no se está produciendo esa bajada. Sí que hay algunos, por ejemplo, en Estados Unidos, en la vivienda sí que se está viendo una bajada de precios, pero hay otros sectores, otros productos y servicios que no lo están teniendo. Con lo cual, cuidado con lanzar las campanas al vuelo en el sentido de que la inflación nos ha aparecido porque nos podemos encontrar que esa inflación se repunte y que a lo mejor esas bajadas de tipos que hará el mercado de descuenta tan consecutivas en los próximos trimestres no se produzcan. Mira, estoy leyendo algunos de los análisis que se están publicando de esa rebaja de tipos de interés de la Reserva Federal. Me llama la atención uno de ellos, se ha publicado en la CNBC y son las declaraciones del CEO de Double Line Capital, que es una gestora, en este caso, de un fondo de cobertura y dice, él había anticipado que la rebaja iba a ser de 50 puntos básicos y su declaración es la siguiente. La historia dirá que la recesión en Estados Unidos comenzó en septiembre de 2024, que es cuando la Reserva Federal decidió bajar 50 puntos básicos. Él considera que la situación va a ser más complicada de lo que se espera. Sin embargo, desde BlackRock lo que nos dicen es que el recorte va a ser bueno en el corto plazo, pero va a aumentar la volatilidad en el largo. Y Trump, que ha acusado directamente a la Reserva Federal de hacer política por bajar los tipos de interés. Parece que el señor Trump interpreta algo distinto a lo que decías tú ahora, Carlos, y sí que se queja de que pueda ser una decisión que vaya a tener su efecto para las elecciones que se celebran en apenas un mes y medio. Tiene efecto, evidentemente, un poco lo que… A ver, se venía ya especulando, de hecho he visto esta mañana, creo que fue, en retribaciones de Biden ya a inicios de año, hablando de que en algún momento se bajarían esos tipos, ¿no? O sea, un poco adelantando lo que iba a suceder. Evidentemente, pues para los republicanos puede no ser una buena noticia que haya una bajada tan fuerte porque al final eso puede que muchos ciudadanos en sus bolsillos a la hora de, por ejemplo, pagar las hipotecas, etcétera, lo puedan notar y, de alguna manera, pues a la hora de tomar decisiones vinculadas a la política económica, a la hora de votar pueda haber algún tipo de interferencia, ¿no? Lo que se hablaba es eso, ¿no? Que también incluso la CED, de alguna manera, intentar evitar esos comentarios, decir, oye, que no lo he hecho antes de las elecciones justo, aunque como bien dices y lo has dicho antes, un mes y medio me parece que es bastante cercano, con lo cual, efectivamente, entiendo que pueda haber críticas por parte de los republicanos. Pero, bueno, también es cierto que esto se descontaba ya desde hace mucho tiempo, con lo cual tampoco es una sorpresa. Es decir, que yo creo que tampoco es algo que el mercado o que los inversores, ahorradores americanos, les sorprenda mucho de repente que se bajen los tipos, ¿no? Y luego, por el lado, comentadas de recesión a partir de esta fecha, ¿no? De, bueno, ahora pues saldrán muchos analistas y gurús económicos adelantándonos lo que va a pasar. Yo ahí, la verdad, que sería bastante escéptico en tomar cualquier conclusión de hacia dónde puede ir esto, porque realmente lo que nos ha demostrado la historia, sobre todo vinculado a los tipos de interés, es que lo que decían los analistas de mercado, las curvas que se pintan por todas las partes de casas de análisis, etcétera, y luego el mercado normalmente hace bastante, o sea, el comportamiento es bastante diferente de lo que se había especulado o se había adelantado. Y, como decía antes, yo no había solucionado el tema de la inflación, con lo cual no veo tan claro que los tipos vayan a bajar de forma tan rápida. Y, evidentemente, sí que estamos en un entorno que ya veremos si es recesión económica, es decir, varios trimestres en los que la economía cae, o estamos hablando del tan famoso, últimamente, soft landing, en el cual parece, a priori, por lo que dice la Reserva Federal, si nos fijamos de sus datos, que Estados Unidos está, porque al final tengamos en cuenta que una economía con una tasa de desempleo del cuatro y pico por ciento, con una inflación del dos y medio, y creciendo al dos por ciento el PIB, bueno, ya lo quisiéramos en España para nosotros, es decir, que en ese sentido habrá que ver si se cumplen esos vaticinios de crecimiento, pero bueno, que también es cierto que tampoco está ahora mismo Estados Unidos en una situación que, digamos, muy negativa. Veremos cómo avanza. Muchas gracias, Carlos. Nos quedamos sin tiempo. Espero escucharte la semana que viene y el domingo te espero en Tu Dinero Nunca Duerme. Nosotros nos vamos directos a las noticias de la UNA y volvemos enseguida. Y estamos de vuelta en Con Ánimo de Lucro, ahora para repasar algunas de las secciones de los espacios de economía más importantes de esta casa, y si tengo que hablar de los espacios más importantes de esta casa en materia económica, no me puedo quedar sin Economía para Todos y su titular en Es Radio, Carmen Tomás. Carmen, ¿cómo estás? Muy bien, aquí estamos, ya preparando a tope el programa para el sábado, ya saben, a las dos, en Es Radio, a las tres, en Libertad Digital Televisión, y la verdad es que esta semana... Y a cualquier hora en podcast y en vídeo. Bueno, por supuesto. Esta semana, madre mía, he tenido complicado, ¿eh? Ojo, eso te iba a decir. He tenido complicado para elegir temas. Menuda semanita, menuda semanita nos han dado, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, pero fíjate, yo le he estado dando muchas vueltas... Sí. Y quería empezar por, no sé, por las cosas del comer, yo que sé, las cosas que le afectan más a la gente, que también es política, ¿no? Pero sobre todo esto que vamos a contar es política y nos afecta porque, más que nada, por la tomadura de pelo que es, ¿no? Bueno, el INE, qué casualidad que justo unos días antes, que bueno, ya lo han retrasado un mes, lo que tienen que... el plan que tienen que enviar a Bruselas para la reducción del déficit... Sí. Pues justo, casualidad, unos días antes, esta semana, el INE, que ya sabemos que su director general fue cambiado convenientemente porque no les gustaba mucho cómo les salían los números. Esto es un poco a la carta también. Es un poco también el desprestigio del INE, que era otro elemento fundamental para conocer el estado de la economía. Importante, sí. Bueno, pues, exacto. Ha decidido aumentar todos los crecimientos del PIB desde el 21, 21, 22 y 23. Eso significa que aumenta el PIB, por ejemplo, el año pasado en 36.400 millones. Eso significa, obviamente, que el ratio deuda-PIB baja, con lo cual el ajuste que le tenemos que enviar a Bruselas, pues, en vez de ser los 50.000 millones que calcula la AIRES, que justo lo ha hecho también estos días, pues es menor. Así que no os asustéis que todo va fenomenal. Fíjate que el plan fiscal, tengo que hacer un ajuste mucho menor del que me venían diciendo todos los listos. Los listos somos nosotros. Y eso, además, coincide con la llegada de Escribá, que yo no digo que sea… pero como las casualidades no creo, pero bueno, qué casualidad que ha sido llegar Escribá y aumentar las previsiones también para este año. Eso sí que se llama llegar y besar el santo. Así que yo creo que con esos dos temas vamos a empezar primero. ¿Por qué? Porque me parecen tal tomadura de pelo, si luego tienes en cuenta los datos que han salido esta semana de dos vías, de la vía Eurostat, que la pobreza aumenta, está desbocada absolutamente en España, y el informe de Juan de Mariana sobre la miseria, que somos el país con más miseria de toda la Unión Europea, que se dice pronto. Absolutamente. Bueno, y me imagino que algo también tocaréis los posibles efectos que pueda tener la noticia que conocíamos ayer de la rebaja de tipos de la Reserva Federal, aunque bueno, ya estaba muy descontada en el mercado. Pero es impresionante la retórica del gobierno, la retórica del gobierno de la que ha vuelto a hacer gala al presidente precisamente, creo que fue en el día de ayer, en el Congreso, sacando pecho de que la economía, de que nosotros somos muy optimistas, la economía española es muy optimista, ustedes son unos abinagrados, diciéndole a la oposición, y con datos como los que decías tú, ¿no? ¿Cómo utilizan este gobierno de manera sistemática la estadística de una manera en la que ya nos empieza a perjudicar directamente por la propia manipulación de la estadística con avisos de Eurostat ya, diciendo que no se pueden creer las cifras que les damos porque no son homologables la forma en la que se obtiene. Es que ya el famoso de quién depende la fiscalía es aplicable a todo. De quién depende el Banco de España, de quién depende el INE, de quién depende todo, y mientras, mientras el gobierno es optimista, mientras se dedican a colonizar todas las instituciones, Banco de España, INE, resulta que viene el Juan de Mariana y nos recuerda la cruda realidad, ¿no? Nos recuerda la cruda realidad. O Eurostat. O Eurostat, efectivamente. Claro, que pueden decir, oye, pues el Instituto Juan de Mariana tiene X sesgo. Bueno, pues vale, muy bien, son unos tipos que, por cierto, están ahí los nuestros mejores también dirigiendo eso. Pueden decir, pero estos son también unos avinagrados, ya, pero Eurostat, Eurostat, vamos, ya, si ya también pones a caldo a Eurostat, también son la frachosfera, entonces ya, para ahí, vámonos. Eso no lo pueden controlar. Y desde hace meses, como venimos contando en Economía para Todos, y tú creo que has estado presente en uno de ellos, porque yo lo recuerdo todos los meses, porque todos los meses conocemos la estadística del paro, y Eurostat nos pone ya un asterisco como país que, bueno, pues no lo puedes homologar. O sea, es, doy este dato, pero, pero no lo puedo homologar al resto de, porque no entiendo lo que me están mandando. O sea, es alucinante. Y ahora, pues, ha pasado con la pobreza, con la pobreza, con las dificultades de la gente, cada vez más, 700.000 más personas que se suman a que, bueno, pues no puedes, no tienes ni un euro, pues ya sé, ni es que ni para ir al dentista, ni comprarte otro par de zapatos, ni, me lo contaba el otro día estupendamente, domingo Soriano con Dieter, o sea, que no puedes, comes una vez como mucho a la semana algo de carne o tal, o sea, un desastre, un desastre absoluto. Y bueno, por lo menos, pues, los organismos oficiales extranjeros todavía no los hemos podido colonizar, pero no sé si todo se andará, conociendo aquí al personaje. Seguro que lo van a intentar. Es verdad lo que decías tú, que ese argumento que siempre se ha esgrimido por parte de aquellos que quieren seguir bailándole el agua económica al gobierno de, bueno, los agoreros hablan de crisis, hablan de empobrecimiento, hablan de dificultades, hablan de un empleo precario, pero fijaos los fines de semana, que están los bares llenos, fijaos las vacaciones, que todos nos vamos de vacaciones, hay atascos en la carretera, los españoles pueden disfrutar de la vida sin ningún tipo de problema, porque aquí atamos los perros con la organiza. Y luego la realidad ya empieza también a quitarle la razón en ese sentido, ¿no? En cómo... Claro, porque... Sí, sí, Carmen. No, porque la realidad no es solo la macro. O sea, tú la macro la puedes controlar de alguna manera, lo acabamos de ver, ¿no? O sea, ¿qué más te da decir que en el 2021 creció el 6,7 que el 5,4? O sea, ¿qué más da? Y luego la realidad es el PIB per cápita, la presión fiscal, la pobreza... Por cierto, la semana pasada la pobreza energética, acuérdate, algo de la que ya no se habla, pero que ahí está, gente que no puede calentar su casa, está el número de personas que ellos fardan de que les tienen que dar el ingreso mínimo vital, cuando debería ser una vergüenza. O sea, el éxito sería cada vez menos gente necesita el ingreso mínimo vital y ellos dicen, no, cada vez más gente nos pide el ingreso mínimo vital. El bono eléctrico que no se le da a quien se le tiene que dar y es un desastre. En fin, toda una serie de datos de la vida real de la gente, la cesta de la compra, que esa es la micro, la vida de la gente. A mí déjame decir la economía creció un 6,7, un 5,2 o un 5,4. La realidad es porque eso lo puedes inflar por el gasto público, puedes inflar por un montón de cosas que no tienen nada que ver con la vida de la gente. Entonces, qué casualidad que justo esta semana, esta semana para seguir en su discurso, menos la AIREF, que ya les ha dicho que el ajuste es de 50.000 millones, claro, ahora con estas cifras dirán que es menos, pero el INE y Escribaya, nada más llegar, pues venga, a mejorar los datos macro como si eso fuera un tótem al que inamovible y que eso significa que a todo el mundo le va fenomenal. Pues no. Fíjate, Carmen, que hoy en el programa le hemos hecho un traje a medida a la señora Teresa Rivera por esto de que va a ser ahora la que domine si termina siendo nombrada. Sí, cuidado, que está lo del marido. Hombre, es que cuidadito. Ella en competencia en la Unión Europea y el otro viene de competencia y está en la CNMV el señor Mariano Bacigalupo, el marido de Teresa Rivera. Habrá que confirmarlo, pero de momento nosotros les hemos hecho un traje, hemos recordado todas las políticas que ha ido defendiendo y los grandes titulares que nos ha dado durante estos años en España, pero creo que no te vas a quedar corta porque si no me falla la memoria y tienes al invitado que yo creo que tienes para Economía para Todos para este fin de semana, prepárense ustedes para Ración Doble, ¿no? Sí, porque Javier, bueno, están Fernando H. Valls, Javier Santa Cruz, que es un experto en, bueno, es un experto en muchas cosas, pero sabe mucho de todo lo que tiene que ver con el tinglao de la energía y de Rivera y de las cosas que habla. Y hoy precisamente hay una entrevista hoy bastante amplia con ella y, por supuesto, sigue insistiendo en la agenda verde cuando ya es que, por favor, si es que ya lo de la agenda verde, ellos mismos, la Unión Europea ha ido echando marcha atrás en algunas cosas, por ejemplo, en la Euro 7 o, por ejemplo, en la nuclear, en fin, en tantas cosas, ¿no? Y ella sigue insistiendo, aunque ahora dice que, bueno, que va a dejar que hagan centrales, pero con la boca pequeña, ella sigue con la agenda verde y dice que son pocos los cuatro campeones, las energéticas que tenemos. ¿De qué nos está hablando? ¿De una pública? ¿De una qué? Porque no va a ser que tenga que haber ocho pequeñitas o catorce, ¿no? Ya está metiendo el dedo en la llaga de que son cuatro, digamos, que dominan el mercado y todas esas cosas del socialismo, socialcomunismo, ¿no? De que no puede haber, no puede haber nada más que cuatro empresas, tiene que haber 27. Bueno, pues, empieza mal, si es que empieza, porque yo todavía tengo esperanzas de que la echen para atrás, pero bueno. Estamos hablando de burócratas. Sí, sí, pero a Cañete, mira lo que le pasó. Sí. O sea, te quiero decir que puede pasar. Mira, no me acordaba yo de eso, sí. Claro, claro, puede pasar. Allí te hacen un examen que te miran todo lo que tiene que ver con las influencias que puedas tener, con tener familiares en el ámbito. Sí, conflicto de intereses. Claro, conflicto de intereses y todo lo demás. Así que vamos a ver lo que ocurre con esta señora, que por cierto, está animadísima también a mantener y, si no, ampliar los impuestos a las energéticas y a todo esto. Tiros en el pie para Europa, más tiros en el pie. Exacto. Vamos a contar también dos tiros en el pie que se han dado ellos solitos porque no van a salir, que son los cambios en las pensiones, que lo contaremos porque le afecta a mucha gente, mucha gente que querría seguir trabajando, qué ocurre si sigue trabajando, cuánto va a cobrar y cuánto no, y el palo que le dieron con el alquiler temporal, que como llevan las cosas sin preparar y sin hacer y sin negociar, gracias a ellos en este caso, pues les ha salido el tiro por la culata y ya hablan de 2025 finales o no sé qué sea, ya lo dejan para otra vida. Si es que no nos podemos perder economía para todos. Carmen Tomás, como siempre, ya lo sabe. Muchísimas gracias, Luis Fer. Un abrazo muy fuerte, gracias a ti. Adiós. Y abrimos una de las páginas semanales que más me gustan, más me apetecen, porque es la de seguir esa gran apuesta liberal que se está desarrollando en Argentina. Hoy lo hacemos con una persona que desde allí nos escucha, que es una persona especializada en economía argentino y que además está muy pendiente de cómo evoluciona esa gran apuesta de Javier Milei por la prosperidad en Argentina, en la República Argentina. Él es Alan Reitmayer y nosotros no tenemos más que agradecerle que a estas horas, porque allí es muy temprano en Argentina, nos coja el teléfono para acercarnos un poco a la realidad que allí se vive. Alan Reitmayer, muy bienvenido a Con Ánimo de Lucro. Luis, muchísimas gracias por la invitación y bueno, esperemos poder contarle un poquito a tu audiencia grande de Argentina. Bueno, pues la primera parada, después de lo que hemos vivido esta semana, casi te diría que está en el nuevo, y digo nuevo porque ya son varios, discurso histórico que pronunció el otro día en la Cámara el presidente Javier Milei. Un discurso, la verdad, que intachable respecto a cómo tiene que comportarse el déficit, cómo deben ser las propuestas gubernamentales, cómo deben ser la legislación, cómo deben ser las apuestas de gastos, siempre con una partida de ingresos o un recorte de gastos por otro lado. En definitiva, un discurso al que pocos políticos están acostumbrados, pero sin embargo, desde aquellos que defendemos las ideas de la libertad, son los discursos que queremos oír. Sí, bueno, la verdad fue, mucha gente, muchos opositores no fueron a la presentación de ese discurso, hicieron lo que se llama un plantón, para que no le digan las cosas en la cara de alguna forma. Pero bueno, el énfasis que hizo en el presupuesto, en el superávit fiscal fue histórico, incluso los bonos del gobierno, del Estado argentino, reaccionaron muy bien al otro día, que eso es algo muy importante, yo diría es la base del programa, por el hecho de que Argentina es un país sin financiamiento, sin que necesita recuperar financiamiento. Bueno, es muy importante el comportamiento de los bonos en ese sentido. Alan, otra de las cosas que eran, bueno, pues novedad esta semana, precisamente era la excusa para ese discurso, digamos, el motivo de ese discurso era la presentación de los presupuestos. ¿Qué podemos destacar, sobre todo desde Madrid, desde España, para que la gente de aquí nos entienda? Porque la retórica del presidente Milley y su, digamos, el espíritu que imbuye los presupuestos, en este caso, son muy distintos a los que estamos acostumbrados a escuchar desde, por ejemplo, el gobierno del señor Sánchez aquí en España. Bueno, pasa que generalmente, tanto los presupuestos de Sánchez, que era más parecido a Alberto Fernández, al kirchnerismo que teníamos antes, los presupuestos son dibujos, los presupuestos siempre fueron dibujos, que después se ejecutan como quieren. Y que un presidente hable de esto, realmente, acá por lo menos fue histórico, haciendo tanto énfasis en el superávit fiscal. Y bueno, y todo el excedente, incluso hizo énfasis, que es muy importante, en que todo el excedente que vaya habiendo producto de crecimiento económico, en la recaudación, que vaya a bajar impuestos. Es un círculo vicioso, que sabe dónde empieza, pero no dónde termina, en el buen sentido, porque para 2025, para el año que viene, podemos crecer un 5%, como porcentaje del PIB. Y en ese escenario, totalmente la recaudación, te vuelve a la recaudación, y bueno, ya comenzó con la baja de impuestos. Javier Milley, principalmente el impuesto, para ahí que es un impuesto a las importaciones del 17,5, lo bajó el 7,5. Así que la inflación de septiembre y debería desplomarse algún extra más de lo que ya se desplomó. Esto es muy importante de aclarar. ¿Cómo están surtiendo efecto las políticas de Javier Milley? Unas políticas que, recordemos, cuando asumió el poder, dijo que iban a ser unas políticas que iban a traer momentos complicados, pero que se tendrían que ver a los 6, incluso 10 años vista, para poder recuperar ese primer puesto, esa vanguardia dentro del mundo, entre los países más desarrollados y más prósperos, que es el objetivo final de Javier Milley. Pero, sin embargo, Alan, lo que podemos contar es que, incluso siendo medidas que suelen dar resultado más en el largo plazo, en unos pocos meses, y con la oposición que tiene dentro del país, están surtiendo efecto y ya lo están notando los bolsillos de los argentinos. Sí, así es, Luis. Ahí hay un punto especial que es que la oposición hizo tan mal gobierno y tan... en todos los sentidos, quedaron... lo que se ve acá es una oposición tan desmoralizada en general, por toda la... incluso por las causas que se filtraron de los líderes políticos, de la oposición y todo, que es como que eso le dejó vía libre a Milley para poder seguir trabajando. Y, sumado a un ajuste de shock, que hizo sin titubear apenas dentro del gobierno, eso, de alguna forma, causó una recuperación antes de lo esperado. La inflación mayorita, que es un dato muy importante acá, ¿por qué? ¿Por qué no vemos la inflación normal, el IPC? Porque nosotros teníamos un desastre de precios relativos, donde el Estado, por ejemplo, las tarifas de luz y gas, de electricidad y gas, nosotros pagamos el 50% del costo, nos pagamos el 100%. En el momento que ahora eso se está ajustando, el 100% para bajar el déficit fiscal, eso impacta en el IPC, pero no es inflación, es ajuste de precios relativos. Si vamos a ver la inflación mayorita, se desplomó de más del 20% mensual a un 3%, a un 3,7, 3,5 hoy. Es tremendo, eso es un desplome, eso sí que es un desplome de la inflación. No aquí esas correcciones que se hacen de medio punto, en la que al final el organismo de turno trata de apuntarse el tanto y decir que los precios están bajando. No, siguen subiendo, pero menos. Pero claro, en el argentino pasar de una inflación en los precios mayoristas del 20% al 3%, eso, aunque siga subiendo, pero es un ajuste brutal. Es un ajuste brutal que sin duda, y estoy seguro, y te pido que nos pongas algunos ejemplos, sí que ya está anotando el argentino de a pie en su día a día. Absolutamente, absolutamente bueno. El éxito del programa acá, el punto, el core del asunto es que el éxito del programa de Javier Milay es que la gente, que la población argentina no se canse. Y por eso el tiempo de rebote era muy importante. Yo pensaba que iba a tardar más, pero realmente fue muy rápido. ¿Por qué? Porque también tenemos un ministerio de desregulación en Argentina. Que yo le digo el ministerio de sovietización, con Federico Sturzenegger al frente. ¿Qué eso qué causa? Hay tantas reformas para aumentar la productividad a diario en Argentina, que eso también ayuda a liberar las fuerzas del sector privado para que acompañen la recuperación. Alan, nos quedan ya apenas tres minutos, pero sí que querría pedirte que nos comentaras, ponnos los dientes largos o darnos algunas pistas, porque lo que está claro es que la atención de las grandes empresas, de las grandes multinacionales y de los flujos inversores, de los fondos de inversión sobre lo que pueda suceder en Argentina, ante esa expectativa de prosperidad tan inminente, que lo vamos viendo cómo se va desarrollando día a día, está haciendo, bueno, pues insisto, que muchas de estas empresas se fijen en Argentina. Dinos hoy en cuál nos tenemos que fijar. Danos alguna pista de alguna que te suene muy bien. Bueno, realmente el sector energético en Argentina va a volar, está volando ya incluso. Nosotros siempre tuvimos déficit energético, porque bueno, las políticas kineritas siempre estuvieron enfocadas en vapulear al sector privado. Pero bueno, realmente hoy es que el sector energético es una política de Estado, y en 2025, el año que viene, ya va a aportar superávit energético al país por más de 7.000 millones de dólares. Y para 2030, de más de 30.000 millones de dólares, es el crecimiento exponencial que va a tener el sector energético en Argentina, con vaca muerta y demás activos geográficos. Por eso, bueno, hay muy lindos activos en las empresas energéticas de Argentina, para mirar que si bien subieron mucho, si bien anduvieron muy bien en los últimos años, producto de las expectativas, ya se empezaba a ver el cambio, el kinerismo se caía a pedazos, sí creo que hay que, bueno, quedan algunas colillas de cigarrillo para fumar, y además que por el crecimiento genuino de las empresas, se pueden, bueno, esperar buenos resultados a largo plazo. Lo mismo con Loma Negra, por ejemplo, que es la cementera del país. Argentina, de los países de las regiones del país, con menos crédito hipotecario, todo cuando empiece, está empezando a volar el crédito en Argentina, al sector privado, crédito hipotecario, crédito ofrendario, todo, ya van en tres trimestres consecutivos creciendo a doble dígito. ¿Esto qué causa? Y construcción, se venden más bolsas de cemento, y por ende, empresas como Loma Negra, también deberían andar muy bien en la bonedad de Argentina, y bueno, por ahí son los dos sectores que más me gustan. Me apunto el titular, el sector energético va a volar en Argentina. Aquí lo registraremos, Alan, y como cada dos semanas vamos a estar hablando contigo, vamos a recordar que una semana la hará José Ignacio del Castillo, y otra semana contaremos contigo, Alan. Vamos a ir monitorizando estos valores, vamos a ir monitorizando estos sectores, y vamos a ir viendo si se cumplen o no esas tesis que nos estás contando, pero que en cualquiera de los casos resultan extraordinariamente interesantes. Alan Redmayer, muchísimas gracias, gracias por atendernos a estas horas tan intempestivas allá en la República Argentina, desde aquí desde España te lo agradecemos, y esperamos escucharte muy prontito de vuelta aquí en Con Ánimo de Lucro. Muchísimas gracias, Luis, para vos y toda tu audiencia. Bueno, y hasta aquí el programa de hoy, muy completo. Hemos estado haciendo un análisis pormenorizado de esa candidatura o de ese nombramiento de Teresa Rivera como, en este caso, comisaria de competencia como vicepresidenta de la Comisión Europea, y el historial con el que acude a ese cargo. Hemos terminado con ese análisis en Argentina, y espero que les haya gustado, aquí desde luego lo hemos disfrutado para todos ustedes. Nos vemos mañana, nos escuchamos mañana, como cada día aquí en la sintonía de Con Ánimo de Lucro. Les espero en Es Radio Libre Mercado. En Es Radio Libre Mercado, con Ánimo de Lucro, con Luis Fernando Quintero.